A ver, cosas que sabemos del lomo eréctil. Todos a la vez no. Levantamos mano. Vale. A ver, Alejandra. Comía carne. Comía carne. Ok. ¿Sabía hacer fuego? No. Sabía que existía el fuego. No sabía hacer lume, Alejandra. Sabía que existía. Creo que sabía del lume. Que existía. Más. Que se podía hacer muchas cosas. Más. Que se cocía la carne. Y más. Que quemaba. ¿Qué más? Que no se podía comer. Más. ¿Qué sabía hacer con el fuego? Que se veía el fuego. ¿Qué, Ángela? Que se veía el fuego. Espantar a los animales. Espantar a los bestias. Usaba o para espantar. ¿Pero qué sabía hacer colume? ¿Cómo eréctil algo sabía hacer colume? Endurecer a las largas. Sí. Que se convirtieron en ferro. Que se endureceran. Ah, que se endureceran. Si también te hagan un ferro. Si es de madera, ¿cómo se vaya a convertir en ferro? Eso. O máfia de nada. ¿Qué le pasó, Gomo Eretus, cuando ve un rayo, prende un lume en el árbol y... Y... O que piña mal hoyo fue con la lanza. Y luego marchaba. ¿Qué le pasaba? Que era el animal que seguía. Díselo. Que el animal seguía. ¿Qué pensaba él? Ya era un animal. Ellos pensaban que el lume era un animal y él pensó que el atacaba con la lanza o mataba. Pero luego marchó. ¿Y qué pasaba? ¿Dónde le vaba el lume? La lanza. La lanza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O Gomo Eretus sabía que transportar o lume. Eso sí que sabía facer. Sabía ir a un sitio donde había lume, prender algo y levar o lume para otro sitio. Eso sí que sabía facer. Pero no sabía ir a producilo. ¿Eso qué sabía? E non sabía. Máis parían. Tía que perfeccionar nuestras cosas. Dime, Pablo. Que xa iba desapareciendo pelo. Eso me iba a decir yo. Xa tiñan menos pelo, ¿verdad? Tiñan menos pelo xa que o Abilis. E moitísimo menos que qué. Que a Australopithecus. Moitísimo menos que a Australopithecus. A Australopithecus no se parece nada. No. Era máis como si fuera un mono. Dime, Alejandra. El Australopithecus está... Y se parecía más o más a las personas. Xa se parecían más a esas personas. Y cómo era o Moirectus? Eran pequeñinos, baixillos o... Ah, los hombres. Los hombres eran más altos. Xa, ¿alguén se acorda? ¿Tanto chegaban a medir? ¿Tanto? 1,80. 1,80. Hasta 1,80 llegaban a medir. ¿Más grandes que las mujeres? ¿Más grandes? 1,61. Eso era no problema de matemáticas. 1,61. Eu puxe en vos un 60, que medían un 61, pero non era que mediran un 61. Eso era no problema. Pero as mujeres que eran máis altas son máis baixas. Más baixas. Eran un pouco máis baixas. Vale? Ben, moi ben. Pois entón, a ver, de esas cousas que temos na mesa, que cousas sabemos xa de o Moirectus? Que tallamos pedras. Talla, madera. Talla, madera. Muy ben, bra. Tienes foto, ya? Si. Pues nos sentamos, por favor. Nadie está aquí. A ver. ¿Qué es eso? Vale. Empezamos, entonces. Cada uno me va a tener que decir algo de esa foto. Que... 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 Que pasaron la carne al fuego. ¿Qué descubrieron? Marra. ¿Qué descubrieron? Que se comaba. Que estaba más rica. Que se comaba. Se esplitiva. Estaba más rica. ¿Cómo se dieron cuenta que aquellos estaban cocinando? ¿Por qué? Que... 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 Empezó a olerles. Imaginaros que empezaba a oler como a churrasco. Mmm... Se les abría el apetito. Imaginaros que ahora en clase empezara a oler a churrasco. Ay... Pero una vez en el patio le... A churrasco. Sí. Y es que me daban ganas de saltar, de saltar e ir volando hasta donde hubiera churrasco. Y a mí también. Muy bien. Bueno. Ahora a estas horas ya me te decía un poco. Yo se le iría corriendo. Vale. Muy bien. Descubrieron que con el fuego podían cocinar los alimentos. Allá quería ir churrasco. Vale. Muy bien. Para, para. Pablo, mirás. Vamos así. Vamos en orden. Vamos. A que aquí no sé qué decir. A ver. Mira, hay más. A ver. Una pregunta. ¿Era carroñero? Sí. No. 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 Sí. Pero la ha cazado. No. 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 Ya no eran carroñeros. ¡Ja! Porque ahora ¿qué pasían? Cazaban. Cazaban. ¿O qué pasa? Es que de vez en cuando ainda seguían comiendo carroñas. Pero ellos ya no eran carroñeros. Ahora ellos ya eran capaces de cazar para conseguir la comida. Pero sí. De acuerdo. Vale. No. Ok, Pablo. Sí. ¿Entonces qué están haciendo en esa foto? Comer. Comer carne. Y porque comían más carne, ¿qué les pasó? Comentaron el cerebro. O cerebro aumentó. Me lloró. Vale. Me lloró. Me lloró. Me lloró mucho el cerebro porque comían carne. La carne es churro. Ok. María. Que iban de país. A ver. Explícamelo. Pero escucha. Mira. Es que están hablando y no te están escuchando. Dilo más alto para que te oigan. Que iban de África. A África. A África. A África. ¿Qué hizo? El lomo se quedó a vivir en África. No, eran nómades. Eran nómades. Eran nómades. Y empezaron a qué? Empezaron a investigar qué había. Más ala. En la zona. Entón, pasaron. Y un sitio a otro. E chegaron a Ásia. Alejandra. Ásia. Ásia. Muy bien, María Asia y Europa, ¿de acuerdo? Que tallaban pedras, que hacían espacios, a puntas de lazo. Ok, muy bien, perfeccionado. ¿Por qué, qué tallaba ya? ¿A quién conocemos que ya sabía tallar pedra? Como hábilis o moedero. Como hábilis ya tallaba pedra. Pero, ¿tallaban a pedra igual de pedra? No, no. No, eran choppers, choppers. Eran choppers. Y bueno, a mí yo debería ser un bifaz, pero un poco más cativo. Pero o moedero ya tallaba moito millón. Esos hacían cuchillos. Toma este. Muy bien. Pablo, ¿vale? Cuando hay un rayo, un árbol, se descubrieron el fuego. Se cree, porque no había nadie allí que ahora nos lo contara. Puede ser que uno tire, tirar una piedra y saltar una chispa y empezar a arder, puede que haya caído un rayo y que haya ardido un árbol. Hay muchas posibilidades. Exactamente. Dicen, a ver, Inés, dicen, las personas que estudian todo eso, dicen que hay varias posibilidades. Una, que cayera un rayo y que creara un incendio. Entonces, ellos ya descubren el fuego. Otra posibilidad, que con los volcanes, el volcán, ya sabéis que lanza lava, la lava cuando pasa por del lado de la vegetación, hace que arca. Entonces, dicen que pudo ser esas dos, digamos, esas dos opciones, ¿vale? Pero como nadie estaba allí para verlo, no se sabe seguro. Se cree que fue así, pero nadie lo puede asegurar. Porque ahí está otra foto de un volcán. Claro. Un volcán raro. Lía, ¿qué tienes? Pues, descubrieron que si, que si, había una carne dentro del fuego, no. Ajá, muy bien. Descubrieron que al poner la carne, la cocinaban sobre el fuego. ¡Adri! Hacían cosechas. ¿Eh? ¿Hacían qué? ¿Cómo se llama eso? Hacían chozas. Sí, oye, déjame hacerse a él, por favor. Hacían chozas. Hacían chozas. ¿Qué utilizaban para hacer las chozas? Llamas, hojas, pan... ¿Y qué ponían abajo, en la parte de abajo? Pieles. Pieles y animales. Pieles y animales, pero las pieles de animales, ¿dónde estaban? No, animal. No, animal. No le había que tapar. A ver, raro, normal, ¿verdad? No, parade, parade. Estamos hablando de achosa. Y a Adri di que utilizaban también pieles. Y yo pregunto, ¿y dónde ponías pieles? Debajo. Abajo de todo. No, chan. Porque si no, ellos metíanse en la choza. ¿Y qué pasaba? Piñan que estar enriba de la terra. Y había frío. Alí, fai frío. Claro. Y a terra podían encerrar. Y podía venir un bicho. Entón, enchían o chan, ¿vale? De pieles o de losas de pedra también. ¿Vale? Podían puñeras sin pedras. Finas. Claro. Pero esto, y Adri, ¿cómo hacían para que ramas dos árboles no se descaeran así poslaos? ¿Qué puñeras? ¿Qué está falando a Adri? Las cintaban. Sí. Y hasta que se engancharan para que no cayeran. No, pero cuando ya las tenían enganchadas, ellos la cueva la rodeaban con algo. La rodeaban entre piedras para que los palos no se cayeran y no se estrecharan. Exactamente. Vale. Hacían como un círculo con piedras grandes para que las ramas no se les escaparan. Y un palo como un plago. También. David. ¿Qué tienes tú? Ángela, por favor. No estás escuchando a tus compañeros. Y hacía armas para causar a los animales. Construía armas ya. Muy bien. Y pues ganaba más las armas. Las perfeccionaba, ¿verdad? Sí. Ok. Tania. Tania. Y quemaba los palos que afilaron. ¿Para qué? Para que la punta no se destruyera. Como los palos no es que fueran muy fuertes. Sí. Ellos los afilaban, pero luego para endurecerlos, para endurecerlos, para que se pusiera más dura, lo metían un ratito en el fuego, pero sin que ardiera. ¿Vale? Lo metían un ratito para que se endureciera. Muy bien, Tania. Alejandra. Es que tallaba bien. Tallaba. Muy bien. Claudia. Cayó un rayo. Cayó. ¿Y qué? Ahí solo hay un rayo. ¿Qué más hay ahí en esa foto? Pon bien la foto, que la tienes torcida. Así. ¿No? Gírala. Así. ¿Qué es eso que hay abajo? Un volcán. Un volcán. En esa foto están las dos posibilidades que dicen los estudiosos. Un rayo o un volcán. ¿Vale? Para que surgiera el fuego. Inés. Se cazaba. Muy bien. ¿Cómo cazaba el homo erectus? ¿Solo? No. Acompañados. Acompañados también. E rodeándonos. E rodeándonos. O rodeaban. E despois se organizaba un equipo. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. No. Tienes aquí todos juntos. Vale. Hacer un gran equipo. Exactamente, Tania. Hacer un gran equipo. ¿Ok? Pues vamos a colocar las cosas en el mural. ¿Sabéis cuánto yo? Martín. Que afilaban palos. Afilábamos palos para hacer las ferramentas. Con chopper. ¿Solo con chopper? Dime conmigo. Ah, vale, vale. ¿Seey? 때. Estado. ¿Solo? ¿Sabéis? Gracias.